Acá estamos en un nuevo video de Five Nights at Candice Este video, o sea, creo que ahora mismo se está subiendo Ahora mismo se está subiendo Five Nights at Freddy's 3, la noche 1 creo Vamos allá Según creo este juego es más complicado que el anterior Más complicado Complicadito Ah, mirá el muñequito de la noche 6 Acá no hay nada Oh, mirá acá está En la descripción le voy a dejar el nombre del canal donde cargue el juego De Five Nights at Candice Y otros juegos más Siempre me quise descargar los Dos Porque parecía un poco más difícil que el uno Parecía un poco más... Bueno Se ve como me fijé en videos Estamos en una fábrica Hola Una fábrica, pero no sé de qué Supongo que era fábrica de animatrónico y todo eso Y creo que este Juego tiene minijuegos Dos Eh, es como... Este juego está... Es un mezclado del... Del Final Fantasy 3 Y el... Dos Que diga No sé cuánto dura cada noche No sé cuánto dura cada noche Comencé quince, quién sabe Tal vez se ve un poco mal el juego Tal vez se ve un poco mal el juego Porque es de celular Pero bueno, no hay otra cosa Si no quieren, vaya nada Paz Pázalo Ah, ahora Se bubbió Vayan a... Comprate una computadora buena Y... Están viendo este juego Creo que es gratis Creo que el primer juego es gratis Creo Supongo Supongo que el primer juego de esto es gratis, creo. Más o menos en este juego tienes que instaurarte la APK y listo, nada más. Y el 3 yo ya lo tengo descargado. En el juego ya me sé como jugarlo un poco. En el primer juego no lo jugué, pero en el segundo vi un par de videos de youtubers que jugaban esto. Me parecía bastante difícil. Pero... mmm... Vamos a querer ver. Este es muy bien hecho. Aunque no me puedo mover mucho por acá. Hasta acá no puedo moverme mucho. La cosa es que no sé cómo callar los teléfonos. Vamos. Hola. Esta es una soda. Tontax. No sé por qué, pero me encantan estos juegos así. Que tienen como, más o menos, un poco de animación al menos. Creo que... Five Nights at Candy's El cuarto juego ya está anunciado, creo. Oficialmente. Según yo creo, no me acuerdo bien, en 2015 salió este juego, creo. Cerca de 2014. Me acuerdo muy bien de este juego, era uno de los mejores juegos que había. En ese momento, como fan game. Porque en ese momento, Scott no subía juegos y nosotros teníamos que vivir... Los... Los... Los fans del juego de Final Fantasy, tenemos que vivir de esto. De fan games. Ahí está. Mientras que no salía ningún nuevo juego. Un minijuego. Un minijuego. Un minijuego. Un minijuego. Un minijuego. No sé de cuánto vamos de video. 1989 Una llave Bueno, yo voy dejando el video por acá Para Que puedan disfrutar Esa agradura Por acá Este es Chester Ay, me dejó re ciego eso Bueno, yo voy dejando el video por acá Vamos a ver Es 15 16, 17, 18 19, 20 21, 22 Bueno, yo voy dejando el video por acá De Five Nights at Candice Y nos vemos en el siguiente video En la descripción voy a dejar el Nombre del canal De donde saqué el juego Para descargar Pongo el nombre, no el link Porque con el link Soy muy pésimo Después voy a fijar mucho Voy a intentar buscar un tutorial Para poner links en la descripción Pero bueno Por ahora, bueno, no tengo que Vivir con poner nombres Conmigo Bueno Nos vemos en un siguiente video Y chau chau Tengo que ver con el video No 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 No